y bueno mi gente abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes lo único que tienen que hacer es entrar a la página hacen clic en el enlace que están viendo esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí llenar sus datos seguir todos los pasos y listo diamantes gratis para ustedes hola qué tal amigos cómo están bittercitos y bitter cracks cómo me les va el día de hoy espero que bastante bien por supuesto porque por mi parte yo me encuentro de maravilla por si acaso se lo preguntaban mi gente hoy les traigo un vídeo que está de locos y para que me entiendan les comentaré un poco la idea del vídeo del día de hoy resulta que tiktok es una aplicación que llegó a marcar tendencia a nivel mundial y por supuesto vino a destacar más aún en los creadores de contenido de free fire esta aplicación que ya muchos aquí conocen nos permite grabar editar y compartir vídeos cortos a miles de personas alrededor del mundo lo cual abre la puerta a muchas buenas ideas de vídeos que duren un minuto o incluso hasta menos eso dependerá de la creatividad de la persona el éxito de esta aplicación empezó más o menos en el 2020 un año donde todos fuimos golpeados por una pandemia que nadie se esperaba y fue aquí donde buscamos la forma de entretenernos desde la casa allí es donde muchos creadores de contenido que tienen que ver con free fire empezaron a subir contenido a la plataforma tiktok porque crear un vídeo en esta aplicación y hacerlo viral no es tan difícil como lo es en youtube hoy en día ya que como todos sabemos en tiktok el límite máximo de duración de tu vídeo debe de ser de un minuto y es allí donde viene el éxito de los creadores de contenidos de free fire en la plataforma tiktok poder crear vídeos cortos y muy entretenidos y viralizarlos en cuestión de minutos usando solamente la canción que esté de moda y el hashtag correcto es allí donde muchos pero muchos creadores de contenido de free fire encontraron esa facilidad de tener éxito en esta plataforma y con mucho menos esfuerzo del que se hace hoy en día en youtube y es por eso que para el vídeo del día de hoy después de haberles explicado todo esto que me ha demorado bastante les traigo un top de cuatro creadores de contenido que fracasaron en youtube pero tuvieron éxito en tiktok y ojo con esto me refiero a los personajes que a pesar de haber empezado en youtube decidieron arriesgarse en otra plataforma y lograr tener éxito en ellas este vídeo no está hecho para ofender a nadie y peor aún menospreciar a alguien al contrario es un vídeo de un top donde deseo demostrar que si no se tiene éxito en un lugar no hay que rendirse ya que eso se trata mi gente si ustedes desean algo con todas las ganas pues vayan tras ellos y luchen por eso créanme que no perderán nada en el camino al contrario ganarán nuevas experiencias e incluso tal vez hasta logren lo que tanto han deseado y bueno para esta ocasión si conocen alguno de estos tiktokers y disfrutan mucho de su contenido me encantaría que dejen su like ya que son un ejemplo de y además si dejas tu pedazo de like te apuesto 100% a que tu próximo tiktok se va a viralizar así que una vez dicho todo esto por mi parte no se diga más y vamos con la intro empezando con este top vamos directo con lo bueno y es que este personaje que vemos en este puesto hoy en día es bastante conocido dentro del mundo de tiktok y más aún por su serie más popular llamada dañando solas de streamers y es que por supuesto estamos hablando de ale droid alias el admin a la fecha de este vídeo este personaje cuenta con más de 3 millones de seguidores en tiktok y con una cifra abismal de 42 millones de likes imagínense vídeos virales y bastante populares de 2 millones 4 millones y hasta de 7 millones de vistas en algunos de sus vídeos sin duda alguna unos números bastante potentes y dignos de admirar el primer vídeo público de ale droid dentro de la plataforma de tiktok fue subido el 20 de mayo del 2020 de ahí su siguiente vídeo fue subido varios meses después que sería para diciembre del 2020 donde muestra los puños de hielo de cr7 y su personaje también y bueno después de eso su primer golpe de suerte o su primer vídeo viral sería el siguiente el que subió en el mismo día en donde muestra la habilidad de cr7 desde allí es donde empezó a subir contenido más seguido a la plataforma y después de varios meses intentando y subiendo contenido logró tener éxito hasta llegar a los números que tiene al día de hoy ahora el motivo por el cual ale droid está en este top es debido a que para empezar él es influencer de garena por medio de youtube forma parte del free fire influencer program lo que quiere decir que tiene un canal de youtube y es allí donde comenzó ya que como podemos ver y revisar lleva poco más de dos años subiendo contenido de free fire a youtube donde por supuesto podemos ver que no tuvo tanto éxito como su plataforma de tiktok ya que dentro de la plataforma de youtube cuenta con vistas bastante bajas y su vídeo más popular llega apenas a las 90 mil reproducciones dejando a un lado el tema de que la mayoría de su contenido dentro de youtube actualmente son directos hay que entender que no tuvo tanto éxito en youtube pero bueno de forma inteligente hizo crecer mucho más su canal de youtube por supuesto gracias a sus buenos números dentro de tiktok así que muy bien por parte de ale droid usar su gente de tiktok para que puedan seguirlos en youtube también como ya comenté en el inicio del vídeo la idea no es menospreciar al creador de contenido y si por alguna razón me estoy equivocando con la información que les estoy dando de cualquiera de los que van a ver en este top háganmelo saber en los comentarios mi gente y bueno es aquí donde ya está empezando a tener sentido el tema del vídeo verdad ale droid un excelente creador de contenido de tiktok que tuvo éxito en esta plataforma pero que en youtube no es exactamente el mismo potencial para esta ocasión tendremos a un jugador bastante conocido en la comunidad y más que nada por su talento dentro de free fire ha demostrado que si tienes sueños por delante los puedes cumplir con mucho esfuerzo estamos hablando de jesús gonzález ferral más conocido como yo soy chui un creador de contenido de free fire muy querido en la comunidad si revisamos su tiktok cuenta con más de 400 mil seguidores en la plataforma y con una cifra bastante grande de likes en sus vídeos o sea más de 4 millones de likes en total gente eso es demasiado y como dato adicional yo soy chui logró viralizar un vídeo con más de 27 millones de vistas dentro de tiktok imagínense un vídeo con esa cantidad de vistas es otro nivel sin duda alguna digno de aplaudir ahora dejando a un lado todo su éxito en la plataforma de tiktok podemos pasar a revisar su canal de youtube y el motivo por el cual está en este puesto y es que youtube es el lugar en donde comenzó su paso por el mundo de free fire hace ya un año atrás el canal de chui en youtube cuenta a la actualidad con más de 127 mil suscriptores los cuales la mayoría de ellos llegaron gracias a un vídeo de donde se dio a conocer dentro de youtube también y el vídeo se llama cómo se juega free fire con los pies con más de un millón de vistas lo cual el llegar a ese número en youtube es cosa que pocos logran hoy en día así que felicidades por él es más ni yo he llegado ese millón de vistas aún pero bueno dejando a un lado ese vídeo el canal de yo soy chui ha pasado por momentos muy malos los cuales fueron el robo de su canal principal lo cual lo obligó a abrir otro canal y eso lo obligó también a bajar el rendimiento en vistas en sus últimos vídeos sin duda alguna su paso por youtube no fue el mejor de todos ya que perdió su canal lo volvió a recuperar pero desde ahí no tiene exactamente las mismas vistas que al principio pero como ya comenté mi gente y este es el motivo del vídeo fue en tiktok donde encontraron el verdadero éxito en sus contenidos de free fire así que muy bien por parte de yo soy chui haber tenido muy buena acogida en la plataforma china y como pregunta del día tenemos a libre orillana que nos comenta desde cuánto tiempo eres influencer de garena y bueno yo llevo siendo influencer de garena exactamente desde el 13 de noviembre del 2020 como pueden ver en este correo sin duda un correo que no me lo esperaba ya que llevaba casi dos meses intentando entrar al programa teniendo apenas 100 mil suscriptores en esos tiempos y bueno para este puesto creo que ya muchos tendrán en mente a un personaje bastante popular dentro de tiktok y que aún no he nombrado en el vídeo estamos hablando de míster juniors 2 la verdad no sé si está bien pronunciado su nombre pero de igual forma es el que están viendo en pantalla y muchos conocen cuenta con más de 3 millones de seguidores en la plataforma ya casi casi 4 millones y esos números en la actualidad son bastante bestiales y dignos de admirar en cualquier lugar ahora con respecto a los likes totales en sus vídeos pues llega a la cantidad de 65 millones de likes imagínense vídeos que sobrepasan los 2 millones los 3 millones y hasta los 7 millones de vistas sin duda vistas que dentro de youtube como ya he dicho son muy pero muy difíciles de conseguir pero bueno después de ver su éxito dentro de tiktok pasemos a su canal principal el cual se trata de youtube en donde cuenta con las cifras de 200 mil suscriptores y aumentando pero no se dejen engañar con sus suscriptores ya que cuenta con vídeos actuales que no superan las 100 mil vistas muchos acá entran en duda porque creen que él es influencer de garena por medio de tiktok cuando no es así porque recuerden que el tiktok tiene a su programa de influencers que son los free fire creators content no desconocen eso pero en cambio el caso de mister juniors es muy distinto porque él es influencer de garena pero por medio de youtube ya que él forma parte del free fire influencers program otra cosa es que como ya deben de saber él tuvo mucho más éxito en tiktok pero él empezó en youtube como están viendo en pantalla y es por eso que él tiene la b de verificado y muchos acá tienen la duda de por qué él siendo tiktoker tiene la b de verificado cuando solamente los youtubers lo tienen y bueno es porque empezó en youtube espero haberles aclarado esa increíble duda no y bueno es en tiktok donde mister junior encontró éxito siendo esta otra plataforma que no sólo sea youtube y gracias a eso poder crecer un poco más de suscriptores en su canal principal de youtube también uno de los más claros ejemplos al decir que es una persona que en youtube no le fue tan bien pero en tiktok le fue de maravilla y como último para este puesto quise atraer a un creador de contenido muy distinto a los antes mencionados georgie es un creador de contenido de free fire bastante explícito se podría decir con vídeos bastante alzados de tono pero que a la final entretienen a muchas personas su perfil principal de tiktok fue bloqueado debido a muchos reportes por parte de la comunidad ese tema ya muchos lo deben de saber este personaje de georgie llegó a ser bastante visto dentro de tiktok me imagino que algunos de ustedes tuvo que haber visto un contenido de él pero como ya les había comentado su canal o usuario de tiktok fue baneado lo cual lo obligó a abrirse otro perfil más y volver a subir contenido allí o sea desde cero a pesar de ser una cuenta bastante nueva hoy en día llega a superar los 50 mil seguidores en tiktok y subiendo de forma rápida gente ahora vayamos a sus orígenes dentro de la creación de contenido de free fire y es aquí donde nos encontramos su canal de youtube con el cual comenzó llamado georgie ese con un poco más de 60 mil suscriptores un canal creado en el 2018 y dedicado solamente a free fire en donde podemos ver que no tiene mucho apoyo ni tantas vistas como lo pueden tener ahora en tiktok ¿verdad? y es así como georgie pasó de fracasar en la plataforma de youtube a tener mucho éxito dentro de la plataforma de tiktok y a pesar de que su perfil de tiktok fue baneado supo que su contenido tenía éxito y decidió crearse otro y empezar desde cero como estamos viendo ¿no? así que muy bien por parte de este personaje el no darse por vencido y seguir adelante aunque te hayan baneado muchas veces la cuenta y si mi gente bella estos han sido hasta ahora 4 creadores de contenido que fracasaron en youtube pero tuvieron mucho éxito dentro de tiktok la verdad como he dicho durante todo el video esto sin duda alguna es un éxito completo ya que si no tienes suerte en algún lugar puedes probar siempre suerte en otra ¿no? sin duda alguna ejemplos a seguir para que puedan tomar en cuenta ya saben mi gente que si conocen otros tiktokers que antes eran youtubers y desean que salgan en una segunda parte pueden dejármelo en los comentarios que encantado de la vida los tomaré en cuenta ya saben también que si les gustó el video pueden dejar su buen like compartir el directo con sus amigos y si eres nuevo en este canal suscribirte un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 Gracias por ver el video.